El hacinamiento y las enfermedades causadas por aguas hervidas son los principales problemas que deben soportar los internos de la unidad de reacción inmediata URI en Valledupar. Todo aquí es malo, uno para que ellos los atiendan a uno tiene que hacer... El mal olor y según ellos el maltrato de los policías los incentiva a denunciar el hecho ante los medios de comunicación, ya que ven vulnerados sus derechos fundamentales. Ayer fue un día que hasta acá la grima nos echó acá adentro, donde habíamos 20 personas acá. Son dos calabozos que existen actualmente en la URI, en uno hay 20 internos y en otro 15. Según ellos en esa celda solo deberían estar seis personas, pero el paro judicial los afecta demasiado porque muchos de ellos no han resuelto su situación judicial. Por el paro habemos muchos presos acá, por lo menos ya aquí hubieran muchos que se hubiesen ido de acá de libertad, pero no nos resuelven nada. El último caso reportado fue el del interno que se cortó la muñeca para que le prestaran atención a su enfermedad y lo llevaran a un centro asistencial. Para uno ir al médico, tiene que darle piedra a la reja, cortarse, para que lo saquen a uno. Que me tengo que cortar. Todos pidieron ayuda al gobierno municipal. Gracias.